Música Hey que mas peches aqui estamos en un nuevo video Y pues me he disfrazado ya que estoy en casa personal Tambien no puedo gritar mucho entonces estoy super cerca del celular Y soy Assassin's Creed Como lo ven como lo ven Este es mi verdadero personaje Esto soy yo Este es el oscuro secreto mio No es broma es mi disfraz para este nuevo año que vamos a comenzar Después de este dia practicamente Y pues vamos a acabar a los años viejos Y todo eso Y la gente pues esta aqui molestando mi video Creeper se ha unido a la partida Vaya tela Vamos a que es lo que mas hace un Assassin's Creed Creo que ya lo estan viendo pues Nada mas y nada menos Que hacer parkour Y vamos a hacer parkour Si es que se esta grabando No se la verdad ahorita me esta dando un par de fallos Habia visto mi esquina Habia visto mi esquina hace un ratito Y ves Yo voy a llegar primero He perdido tiempo con la presentacion y todo eso Pero ahi estamos pues Tierra de fe Mori Se llevaron todo Estamos cagados amigos Puchicas en serio me esta pasando esto No en serio No en serio hablo en serio Me esta pasando esto ahorita Vaya Si creo que me esta pasando Mas el lag y todo La tipica trampa que cualquiera sacionaria Y ahi ladro mi perro No es mi perro El perro de mi prima Primo prima No se yo que se Hablo tonteras A veces Y queria hacer un super salto Y no me salio En cualquier ocasion Bueno Yo creo que si escuchan algun Eh Que le pasa a esta mujer Míralo Que le pasa que le pasa What What Lo que estoy observando no es Normal Como se llama esta Es Que Como Bueno Debe ser algun problema Jol No seria LOL Pero bueno Y aqui estamos en un nuevo video De Minecraft Jugando una Una modalidad Una modalidad De De parkour El que Mas lejos llegue Mas Mas oportunidades Tiene que eliminar a los demas Aunque suponemos Tiene que eliminarnos a nosotros Como explicarlo A ver En cada una de las islas Hay armas Mas poderosas Que en las otras Entonces Entre mas Avancemos Mas Vamos a Poder coger Y Joder Puchicas No te me lleves Es Todo Lo que no saben Ellos Es que Se esta muriendo sol Es que Yo tengo el control Y Ahora Y ahora Me toca A mi Me toca a mi Mierda En serio Soy muy bueno Con el arco Pero Quedate quieto Quedate quieto Vamonos Afuera uno Y por cierto Por la serie Que voy a comenzar Pues No se si voy A seguirla Porque No hay apoyo No hay apoyo No hay apoyo No entiendo Ni siquiera he subido el video Que pendejo Uff Lo que acabo haciendo Es épico 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 Pero épiquisimo Ay Vaya Que todos se cayeron O que les pasa Si creo que todos se cayeron Soy un asasin Y Como un asasin Un verdadero asasin No No puedo caer Ya caido varias veces Pero No puedo caer en esta ocasión Porque Estoy vestido de asasin Es algo Lógico Osea He subido el volumen Un poco Ya tengo una espada Un pico Un pastel Mira que bonito Hoy comemos Y a la gente Si ven que bueno que soy Que? Si ven que bueno que soy Con el arco Calculado Perfecto Un poco Hacia acá Y otro poquito No Pero este para acá Vamonos Feliz año nuevo Lo mismo Lo mismo Para Para ti Osea Si Feliz año nuevo Pero en mi país Eso no es Eso es Lo que estamos esperando Pero Pero Y que se hace En el nuevo año La misma Huevada La misma tontera Que todos los años Estudiar Y ahí es cuando Dejo de grabar videos Se va a la mierda Y todo se va Todo se va A la mierda Oye Oye Es que Hay gente mala Y después Esta se tipaza Sabes que me olvide De dormir Vamos Mira Mira Vaya lag Y vaya Tontero Me acabo de flipar Un montón De que haya sobrevivido eso Osea Cachazo Que Otra vez Otra vez Casi me caigo Solo porque la gente Es un poco inútil Mira Soy el primero en llegar aquí No quiero No quiero perder mis cosas En primera Y en segunda No quiero No quiero caerme Esto es injusto Mierda Lo que les dije No guarde la partida Y yo estaría Por lo de la nieve Mierda Mierda Ahora No tengo arco Con que defenderme No tengo nada con que defenderme Por lo tanto Hay gente que me puede matar Porque yo ya Te he matado Y hay cosas que No se pueden permitir Así que A dar el máximo potencial Al máximo Pon Creepers Hay cierto que No les voy a sacar eso Eh Bajame la dificultad Que esto es Otra modalidad No es Supervivencia No es de sobrevivir O sea Me daña el pinche mapa Yo lo construí No me entero Yo lo bajé La gente La gente La gente está ensuciada Ya está Uy Se coge un arco Y yo voy a coger Más cosas Porque a mi no me importa Ahorita los arcos Me importa Lo que sería Eh Eh Que me importa Ah Llegar al último nivel Donde Si estoy seguro Madera Piedra Pues Lo siguiente Sería Hierro Claro Sería Hierro o oro Una de dos Hierro o oro O sino Gota de malla En serio He dado un salto absurdo Jejeje Jejeje Supongo que otros hacen trampa Exacto Vamos por aquí A dar todo De nosotros Eso fue un salto de fin No Vale Vamos a hacerlo Más rápido que ponemos Lo he tirado Sin querer Lo he tirado sin querer Chicos No ha sido mi Intención Lo he tirado sin querer Y Ese es el resultado De la maldad Espera Espera Sabes que lo que no he hecho esta vez otra vez Ha sido Dormir Y para eso debo esperar a la noche Y eso ya pasó Así que voy a modificar un par de cosas Para dificultar la cuestión Y Y Y Ay no lo puedo hacer Así si lo puedo Ya debería estar oscurecer Si ya va a oscurecer Y Muy buenas Muy prontas Ay Que son tontos Han dejado aquí los arcos Ese Ese esta utilizado Hola Amiguitos Que Quieren Pasar Casi Casi caigo en el hueco A ver Assassin Sacate una navaja En cualquier cuestión Mata Quien se pueda Porque tu Eres Un Maldito asesino Y los asesinos Que hacen Oye Voy a estar Un rato Porque la verdad Ay Me estaba fastidiando un montón Eso Una cosa que tengo ahí Para la muñeca Estoy yendo a un sentido Bien Si llego ahí Duermo Y ya está todo solucionado Esto por aquí Por cierto Quisiera que me apoyen En eso de la Nueva serie A ver Voy a hacer una nueva serie Y Ya hice el primer video Algo así Más o menos Exagerado Y Al final no me despedí Porque Hubo un error Se me lleno Eh Mierda De hecho Algo me dice Que si me está esperando Me quiere matar Así que No sé muy bien No quiero pasar otra vez En serio En serio En serio Vale Vale Eh Vas con lag Y Yo me largo de aquí No le quiero mo- No puede ser No 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 Algo me dice que se cae y por eso está en esa posición No No Que vengas A joder En serio Me estás poniendo un poco la vida Porque Te estás poniendo frente mío Y no quiero Esas cosas Alzar el volumen Por favor A mis videos Por favor Que Hablo medio bajo Trabado Y soy paralítico No me entero Que es broma Pero si soy epiléptico Y Y justo en esa parte es donde me da Y es un gran problema Así que Yo De favor Pido Que me disculpen si hablo un poco bajo Y Me siento orgulloso Totalmente orgulloso De que tengo 10 suscriptores Va a seguir subiendo videos Por cada lagrima No puedo llorar He votado Mis lagrimas prácticamente ya no existen Para Las personas que no sepan Se me fue todas las lagrimas desde la muerte de mi perrito Y Pues Desde ahí no he votado ninguna lagrima De hecho La única lagrima que he votado Es cuando a veces bostezo Y Comienzo a botear Que enfermedad nueva Me Atraerá en estas cosas Osea Comienzo a botear mi Mi ojo Y Me frío full Full los ojos Soy de esos Que Aunque no le piquen Se friega los ojos Y Y Hace un Mierda Ya sabía yo No podíamos confiar en Golden 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 Freddy Esto es todo Solo esto No puedo creer Joder Joder Esto Si eso es así Se puede seguir como idiota Haciendo parkour Hasta que encuentres una verdadera arma Para Tu poder Salvar tu vida Mierda De regreso Vale Te perdono Pero No Vuelva Vale vale Osea No ha sido el osito Sino El El Otro Vale El servidor es mio Yo estoy haciendo que entre la gente Así que Si es que se me da la pinche gana A cualquiera puedo sacar de esta partida Así que No se yo Pero El que me mate Se sale de la partida Porque Es que Cuesta avanzar Nos vamos a pasar En Nooo Mapa Eh Pues Vamos a Vamos a Ya regreso Vamos a hacer un corte Bueno Estamos de regreso Tuve un problema Que Que Justo tenían que entrar Al cuarto Donde yo estaba Pero Eh No importa Así que vamos a seguir Puedo un poco mas Alzar la voz Así que Madre mia Salto de fe fue eso Nada que es Tengo que hacer otro corte Joder Y vamos a reparecer Por favor Lo siento Pero Es que así son las cosas Bueno ya hemos regresado Perdón por los inconvenientes Joder Joder Por que no Mierda 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 Corre 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 Soy el único imbécil Que no tiene armas Porque Porque Se la pasa cayendo Y otra gente pues Pues Hace el parkour con cuidado Porque ellos si tienen tiempo El apoyo No Y Ahí esta Pues Ese es el inconveniente Y el inconveniente También es que estoy en medio De Una celebración Y Pues Feliz año nuevo Para los que hayan pasado el día Supongo que en España Tal vez Estados Unidos O es que todos coincidimos Este día Pa Para donde es Allá Y Ahí estamos un poco más Cerca Ya no puedo alzar tanto al bosque Ya ha llegado más gente Así que Pues me pongo un poco más cerca De aquí Ahí Si Que rico No me entiendo Eh Pues ya saben Assassin's Creed es el mejor Excepto si es que la película vale mierda Que por acá Ya mismo sale 2017 Y va a salir se supone Se supone que va a salir en 2017 Así que No se No se No se Yo Al menos pienso ir al cine Y que valga la pena Ver la película No critico mucho porque Al menos del trailer Si se ha visto muy bien El Las cosas Yo he visto que está muy bien hecha Mira un espada de hierro Flechas A tirar a todo el mundo Quien dice Miedo No Yo tengo miedo Mira Si es que puedo Eh Mira Vamos todos podemos No hay Que rendirse Eso es Allez Sí Eso es creo que era el golden de aquí vamos a subir como es esto compas exacto vamos a subir por aquí y como he calculado muy bien soy el más presente aquí que va a ser el salto de fe más grande del mundo y hay una saltura ¿será? Timoteo Quiroz también comentó su video bien pero tú lo comentaste en Facebook yo lo comento en un video de YouTube ¿cómo te quedó el ojo? no he visto un cofre por ahí mira que vaya no me jodas y tengo escaleras vale no me jodas y voy a subir ahí ¿qué me importa? ¿qué cojones? o sea tengo cojones para ir ahí arriba así que no me jodas tampoco es que tenga paciencia creo que esta y esta ay mierda no va a dejar subir creo que no ya exacto en serio bueno no importa ya estamos aquí salto de fe el salto de fe se viene y sobrevivimos dime no 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 puede ser esto estaba calculado mierda me olvidé me olvidé ay encima nos comamos que bien que bien ay y encima tengo un tío que me quiere matar era golden 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 creo que te he matado yo moriré contigo si era golden me confundí yo creo que me confundí con otra persona que yo vi hace rato confíen en ustedes compas vale y entre comillas pues español ay mierda joder en serio golden espérame yo ya estaba ahí te juro te juro que lo lo siento si ves este video pues lo siento suscríbete no te suscribes te vuelvo a matar y ha sido a golpes anda anda que assassin creed no puede quien dice que no podemos matar a un sujeto no estaba arriba ya vale hora del momento silenciado silenciado no voy a hablar porque me voy a concentrar en pasar y si escuchan algo porque estoy hablando lejos 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 este mierda que es ese sonido hola hay un sonido que hay aquí me da miedo está como yo estoy aquí en un cuarto lleno de cosas medio extrañas y una muñeca ahí pues me da miedo mira que aún no es Halloween y en carnaval quizás haga un especial bueno este es especial del último año y me voy a esforzar por subir por subirlo a la última hora porque la verdad es que estoy en casa tal vez lo suba después de bueno el siguiente año porque porque estoy en no estoy en mi casa y yo tengo ahí los controles y toda esa cosa tengo ahí donde editar y tales entonces yo no tengo eso aquí entonces no puedo hacer las cosas como se deben así que tal vez pues yo les digo ya esto es de cuando 2016 está grabado aquí de hecho antes nos dijeron feliz 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 año ¿verdad? ¿no? ¿sí? eh supongo que allá ya habrá pasado su año ¿no? ay más lag más lag más lag Dios mío Dios mío casi me caigo dije que no iba a hablar pero he hablado he hablado he hablado por aquí a ver también quiero que visiten a a un compañero mío en su canal su su canal eh que es Alexander X no sé cuál no no vengas hacia mí no matas no me mates asesinos escapen aquí aquí no hay templos donde esconderse y decir que soy un monje ay maldita sea ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? a ver a ver en serio aquí han rellenado el salto el salto de fe golden no hay que no hay que rendirse vale 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 golden vamos a hacer de noche porque es que es fastidioso es un checkpoint y es injusto que la gente no pueda dormir y hacerse el checkpoint ya vamos vale voy lagueado lagueadísimo cagado ya casi me caigo pero yo sé oye por cierto por aquí como que había estoy seguro de que aquí a ver eh yo decía ya decía si hay un cofre escondido hay dos cofres y si hay tres hay cuatro nos ponemos el pantalón que en mi aspecto parezco ridículo así de esa forma pero en la vida y es lo que hay uff 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 yo me meto en peligro ya no yo no estoy 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 de acuerdo con golden golden me ha llegado un mensaje y es tiempo de silenciar uff uff si o sea golden no es uno de los tipazos que se rinda fácilmente no me lo creo que que voy a caer no no es de los que se rinda fácilmente así que golden si estás viendo este video eres un crack un profesional un un no cobarde eres valiente serás como mi algún día por cierto que carrera sigues no me entero ni que fueras mujer supongo con todo si eres mujer no me pongas tu número que es broma que no me pongas nada y no quiero nada la espada y el arco monster hero brain vaya mierda cual es el que me está siguiendo a ver a ver yo tengo el arco si si yo también tengo que me quieres decir con eso que me van a atacar estoy preparado soy un assassin mira que cuando tienen arco armas y todo eso ya me está y me comienza me comienza a desesperar un poco y en estos saltos también a ver que dice está en inglés yo no entiendo inglés váyanse la mierda oh 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 mira lo que tengo ahora oye 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 espera espera que vamos a dormir ahora que es lo que vamos a hacer no sabes que es lo que vamos a hacer llegar al último desde ahí se ve todo el panorama creo creo que se ve todo el panorama y vamos a hacer la miniatura si mira en el otro video lo subí mal porque no me dejó poner bien la miniatura o sea yo iba a poner uno con mi paisaje todo bonito hermoso precioso pero no me dejó la de la de gángster las vegas eso algo como GTA en todo caso le digo GTA 4 pues no me dejó no me dejó poner la miniatura que yo quería y ya tal vez la cambie si es que logro cambiarla porque vaya tela cuánto llevamos no sé cuánto llevamos porque esto debería tener temporizador encima no traje el reloj es que traje esa cosa que se anda por ahí Golden vamos si amigo que ya llegó este es el último nivel lo veo porque ya no hay más camino para el otro lado o sea no hay más camino para el otro lado para o sea que cuestión tiene vaya mierda casi me caigo estando a punto de llegar salto y al final vamos a hacer el salto de fe yo igual me cago en todo me cago en todo manita sea oye o sea no sé si Golden está por allá o está en el final y en eso yo quiero que no sea así vaya miren 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 bueno yo estoy viendo algo aquí miren no sé si lo oye me acabo de acercar un poco porque está sonando algo raro y no, bueno, mientras yo trato de dejar de llevarme las cosas que no me pertenecen, no entiendo cómo, bueno, no es que esté difícil, pero sí está cagado, y comienza a llover, Alex ha abandonado para ti, Alex, por qué te vas, Ryan, por qué te vas, si por eso, Golden, no, tranquilo, Golden, y estos son de los peores, vamos, 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 si se puede, o sea, no digo que no se puede, pero si se puede, se puede, se puede bastante, Monster, a ver, por qué mundo cruel, Mierda, sí que es dura, sí que es dura, sí, otra vez se ha perdido las cosas, vamos, no seas otra mierda, que es al otro lado, esto es como un pantano, a ver, quién encuentra las cosas, vamos, ya no importa, a ver, ahora sí, no me lo creo, Kriark, Kriark, te odio, te odio, te odio, Estoy grabando, no entrar, no entrar, vamos, vamos, está por aquí, o sea, no estoy yendo, desapareció, todo desapareció, no veo, no veo a dónde voy, o sea, Como les explico No se ve nada Al parecer No solo llueve, hay neblina Que te muestra el camino Ahí ya veo más o menos la isla Mierda, mierda Hice un poco más adelante Este salto es lo más Esos saltos Que tienen pocos pasos son los más difíciles Oye, ya que el chico está insistiendo Hola Insiste demasiado y yo también le voy a responder Vamos Que amigos En Minecraft puedo conseguir Adiós Golden aún no sale de la partida Pero ya he visto, lo he visto Que dice que se va a ir Pero no ha salido O es que me perdí el momento Donde eso No, no, no te lo creo Vamos Jair, o sea No entiendo quién es Jair Jair abandona Y vuelve a meterse Anda mal Internet el chico No quiero Mierda A ver Feliz cumpleaños Nuevo a todos Chao Vaya Pero no se sale de la partida ¿Qué control le estoy diciendo Chavo? O Adiós Vamos Hemos llegado ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es este final? Esto Maldita Chicos Hemos llegado Y yo para la miniatura No es que me voy a poner tal cosa Mejor voy a hacer que se calme la lluvia Que no Que quiero hacer la miniatura tal y como se debe Desde lo alto Si eso Si se puede Ahora si no me dan ni un bloque Por favor Un par de bloquecitos Ya la gente se está yendo Porque supongo que allá también es tarde O la gente ya Ya se prepara para El nuevo año que viene Voy a ser el mejor El nuevo año que viene Mis notas no rebajarán Vamos a hacer esto Ay Miercoles No 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 lo puedo creer Volvamos Volvamos Lo siento mucho Lo siento Lo siento Lo siento Que esto no va a dar Hacer esto Hacer esto Vista promeninar Aquí Me quito esto Y así Esto Es una miniatura Que flipas No me entero Vamos a hacer lo que se debe hacer Una miniatura Ahí Ustedes verán la miniatura Porque Este es el final Me voy a poner El este Saben que se hace el final De cualquier cosa Giramos Y esto 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 nada más Es nada más Nada menos Voy a cambiar la cámara Nada más Nada menos Esto es Un salto De fe Ya hemos muerto Como cuantas veces Pero 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 La cuestión Es poder hacerlo Amigos míos Yo aquí dejo Esto Tan hermoso Que vemos las nubes Y veo mi espalda El diseño Está bien hecho Pero es un disfraz Por hoy Volveré a mi Cuerpo normal Un día de este No mentira Si, si Para el próximo video Seguiré Con todo esto Me despido Ahí tienen En Facebook Mis amigos Y tal Si quieren Los pueden agregar Me despido Ya saben El signo De esto Es el control De grabación La aplicación Que Si es que me lo piden Yo les puedo decir Cuál es la aplicación Donde Me lo pueden conseguir Y con esto Mucho más Otro video Traeré De alguna partida Bien Si es Bien Si es